El sábado por la noche, ya son cuatro victorias consecutivas de Alianza. ¿Tú cómo vas sintiendo al equipo? ¿Cómo vas sintiendo Alianza? Bueno, contento por lo que hicimos el sábado, por lo que salió dentro del campo, el entorno, lo que se generó en base a la victoria. Sí que estamos en una posición que vamos creciendo como equipo, contento por lo que va saliendo también. Así que, nada, feliz por lo que salió y ahora estar preparado para lo que viene, que va a ser un partido muy importante de altura, que ya sabemos lo que es, así que nada. ¿Falta mucho para encontrar de repente a la alianza que ustedes quieren, a la alianza que Guillermo Salas quiere? Yo creo que eso va en base a los entrenamientos, después en base a la confianza que uno va creando en lo personal y como grupo también, para que puedan salir las cosas también, dependiendo de los partidos, de la manera que salgan también, eso es importante. Pero sí que hay que crear un hábito y una fórmula y una forma para poder seguir haciéndola, para que podamos conseguir los triunfos también. Porque se habla mucho del plantel que hoy tiene Alianza. ¿Tú cómo lo sientes? Porque es un plantel muy fuerte, ¿no? Con muchas variantes. Bueno, es un equipo que, bueno, que hay buenos nombres, buenos jugadores. ¿Te sorprendió el plantel de Alianza para esta temporada? No, no, no me sorprende nada el fútbol. Es bueno que, es un reflejo de lo que está haciendo bien el club, porque cuando los jugadores tienen ganas de venir a un club es porque se están haciendo las cosas bien y, bueno, en el momento que están también los jugadores. Así que, feliz por eso y disfrutarlo porque no todos los días se da un equipo así y que te toque estar para poder ser competitivo también. Y cómo ser competitivo en la Copa, porque hablamos del torneo local y por el plantel que tienen creo que no va a haber problema, que seguramente van a estar peleando arriba, ¿no? Pero en la Copa, ¿cuál es el objetivo de Alianza en Copa? Bueno, como bien dijiste vos, tenemos un equipo competitivo que nos estamos preparando para lo que se viene. Va a ser lindo porque obviamente que hay un montón de jugadores que tienen esa experiencia, pero en este caso la experiencia no significa nada porque los partidos son totalmente diferentes, se te presentan diferentes, es el momento presente que estamos hoy. Hay que esperar el grupo también, ¿no? Hay que esperar también el grupo, hay que ver, ¿no? Sí, obviamente que los equipos que te toquen también tienen mucho que ver, pero igual siempre a Perú siempre le van a tocar equipos complicados, difíciles, donde bueno, que hay que esperar también para planificar y ver de la forma que se pueda competir. Pero con este plantel, ¿se puede llegar lejos en la Copa a tu criterio? Obviamente, esto es fútbol, esto es fútbol y tenemos un equipo que obviamente que la ilusión está, está en todos los hábitos, en el cuerpo técnico, en el equipo, en la gente, bueno, en el país, así que creo que está en todo y bueno, eso va a acompañar un poco también porque también nos pone un poquito de presión. Hay presión, ¿no? Pero presión linda, presión linda, yo no siento que sea una presión negativa, sino una presión positiva porque todo el mundo quiere que nos vaya bien, así que eso está, hay que prepararse nada más y bueno, y disfrutarlo que va a ser lo más importante. Pueden enfrentar a Colo-Colo, ¿no? A todo este equipo. Se puede dar un montón de cosas, hoy podemos poner un montón de nombres, Flamengo, River, Boca, Colo-Colo, no sabemos lo que pueda llegar a salir, pero sí que obviamente que vamos a estar preparados para ese momento y bueno. Y como te digo, que lo más importante es poderlo disfrutar porque no todos los momentos con este equipo se puede llegar y bueno, se puede competir también. Tú hoy disfrutas, hoy disfrutas estando en Alianza y estaba el rifle que te estaba, creo que lo vas a jalar el rifle, ¿no? Sí. Sí, no, no, lo estoy disfrutando mucho desde mi llegada, ya lo disfruto, quiero entender y poder también disfrutarlo porque es un momento especial donde me toca vivir de vuelta, así que nada, que estoy preparado para todo lo que se pueda venir y bueno, obviamente que siempre el lugar donde me toque aportar lo mejor. ¿Te imaginaste volver a Alianza? ¿Sinceramente? No, siempre, obviamente en el momento que estoy no estaba planificado, pero se me dieron las condiciones para que pueda volver, pero siempre tuve la ilusión de volver a Perú, eso siempre lo tuve en la mente, así que se me dio antes, así que mejor porque me toca en un momento bueno de mi carrera, estoy bien, estoy muy bien, así que, pero sí que fue una decisión, una buena decisión que tomé. ¿Y fue una decisión complicada de tomar? No, no fue complicada porque fue con la gente más cercana que tengo, que es mi familia, mis señores, mis hijos, después el entorno puede llegar a favorecer, no sé, pero sí que las decisiones las tomo yo y mi familia donde cuando la tomamos, la tomamos, que sean siempre positivas y bueno, después obviamente que tendrás consecuencias, pero en este caso no, salió bueno, así que lo estamos disfrutando un montón. ¿Pensaste en su momento cuando tomaste la decisión de volver a Alianza de cómo sería el regreso a Alianza? Porque estuviste en Cristal, saliste campeón, te fuiste al extranjero nuevamente de Cristal, ¿no? Y sentías o te imaginabas cómo iba a ser esa vuelta con el hincha de Alianza. No, porque yo cuando me fui de Alianza sentí que la gente me quería, sentí el cariño. Pero fue una sorpresa, digamos, ¿no? Porque te fuiste en un momento bueno de Alianza, si bien no se pudo lograr el título nacional con Sanguinetti, pero el hincha te quería, te fuiste en un buen momento y por ahí también como que sorprendió, ¿no? Sí, sorprendió. Al tema hay otras cosas, que obviamente que yo estaba por dos años de préstamo, no se podía un tercer préstamo, y bueno, se consiguió otro lugar y bueno, pero obviamente que sí me fui bien y siempre me quise quedar acá, que me sentía muy cómodo, pero bueno, obviamente que no estaban las condiciones que para ello estar. Y con la selección me imagino que la ilusión de volver, ¿no? Sí, obvio. La selección es algo lindo que el jugador de fútbol quiere estar, siempre. Siempre porque se viven cosas únicas, es un lugar único, se viven sensaciones totalmente diferentes a lo que es un equipo, porque ya es un país entero que está atrás de la selección, se vibra muchas energías muy buenas, claro. Sentías cosas especiales. Sí, sí, sí. Y estar ahí y ser... Aparte se quedaron, o sea, nos quedamos, ¿no? No, está igual, está igual. Es algo hermoso, obviamente que estuvimos ahí y eso obviamente no se me va a olvidar nunca más, así que... Pero sí, feliz por el momento que me tocó estar, así que... ¿Has hablado con Reynoso, con alguien de Madrid o no olvidaste con la comunicación? No, no, no he hablado con nadie de la selección hasta el momento, así que... Pero bueno, sí me tengo que preparar, me tengo que estar bien preparado para... Ahora, cuando me toque hacerlo de la mejor manera y poderlo enfrentar también. Y ahora, Gabriel, con la llegada de Cristian, ya lo conoces, ¿no? Lo has estado con él. Es más, volverte también a encontrar con Pablo, con Míguez, creo que también es especial, ¿no? Este momento. Sí, bueno, yo hablaba casi siempre con Pablo, siempre de en algún momento volver a jugar junto y se dieron, se dieron un montón de cosas, ahora con Cristian. ¿Te llamó Pablo, para Míguez, para convencerte de que llegue esa alianza o no? No, no, no. ¿No influyó? No, no, no me llama, no me dice... Barcos tampoco te influyó, ¿no? Porque Barcos creo que llamó a varios, creo. Sí, pero siempre las decisiones las toma uno, son propias. Claro, obvio, obvio, la familia. Más allá del querer de los compañeros. Claro. También es importante porque es una buena... ¿Pero te llamó Hernán? Me llamaron varios, me llamó Hernán, pero por el sentido de que Pablo me conocía y que le había comentado qué tipo de persona era, el acercamiento, pero sí que ahora con Cristian que de vuelta volver a estar es especial, a mí me gusta porque son jugadores que marcan una jerarquía en el equipo y bueno, obviamente que siempre estar con esa calidad de jugador es importante también. Claro. Y tienes como que esa sensación de querer darle algo más a Alianza porque en el caso de Míguez no porque viene de ser campeón dos veces con Alianza, ¿no? Pero en tu caso tú te fuiste no siendo campeón nacional y en el caso de Cueva tampoco. Me imagino que hay esa sensación, ¿no? Sí, creo que los objetivos principales de este grupo son eso, de poder llegar a diciembre y coronar con el campeonato. Este año ya se han planteado varios objetivos que obviamente que se van a ir cumpliendo en base a los momentos, así que obviamente que estamos enfocados en eso, de poder lograrlo, que sería lindo, pero no en la desesperación propia, personal, sino en la desesperación grupal y del club y de los ins. Y en cuanto al juego, Gabriel, pasa mucho por tu lado, ¿no? La pelota cuando juega Alianza, ¿no? Por esa banda derecha. Bueno, obviamente que están las asociaciones, bueno, tenemos Perú, sí, se van dando la situación. Se van dando mucho por ese lado, ¿no? Bueno, se van dando las situaciones, obviamente que Guillermo pide que, bueno, que la pelota fluya. El partido pasado se dio un montón, que la pelota... Pero que pase más por tu lado, por ese lado. No, no, la pelota llega en el momento y, bueno, obviamente que, no te voy a decir, pero fluye, fluye el fútbol. Y obviamente que, obviamente que con los jugadores que también hay, se puede hacer un montón de cosas buenas también. ¿En qué cambió la Alianza cuando tú estabas a este? O sea, todo, todo, todo Alianza. Lo que pasa es que en general cambió un montón de cosas. Ya hubieron otras personas que manejaban el club, otras decisiones. Hoy se están tomando otras decisiones con otro momento del club, que yo lo veo desde un buen momento. Así que, pero nada, que eso acompaña todo, las buenas cosas también se forman. Así que se está formando un buen equipo, se están haciendo las cosas bien, ya se está notando. Se salieron dos veces campeones nacionales, están intentando querer un poquito más. Y bueno, y eso hay que valorarlo y hay que prepararse para cuando lleguen los momentos hacerlo. ¿Seguías Alianza cuando no estabas? ¿Estabas en Colo-Colo? No, siempre se dice el fútbol. O el fútbol peruano en general. En general vivo el fútbol, veo fútbol de todos lados. Obviamente que tengo amigos en Perú y lo seguía más todavía. Así que, obviamente que sí, que esperemos darle ese y seguir creciendo como país, que sería lindo la oportunidad de Libertadores, de lo que marca también. Así que, pero bueno, es muy pronto, queda un tramo para eso, tampoco gastar energía. Hay un partido cerca contra Juan Cayo y bueno, hay que prepararlo y hay que seguir mejorando para que no vaya bien. Ahora, te quería preguntar, te hablaba mucho de esta Alianza jugando mucho por derecha. Siempre estás en las fotos, ¿no? En la foto más importante de Alianza siempre estás. Te tocó marcar, te ha tocado asistir también y también te ha tocado estar en jugadas que tienen que ver con el gol, ¿no? En algún movimiento, ¿no? Siempre estás. A mí no me gusta salir en la foto como lo decís, sino bueno, aportarle al... Pero en realidad siempre estás. Bueno, eso es lo bueno que... Es la idea, ¿no? Que siento que obviamente que aportarle al equipo para que el equipo pueda ganar, eso es maravilloso y que te lo hagan sentir también. Pero sí uno trabaja para que pueda ayudar al equipo y que pueda ganar. La última, y te agradezco antes de que suene la alarma de tu celular, porque creo que estamos en la hora. Tienen dos minutos. Todavía tenemos, gracias. ¿Algo que le tengas que decir al hincha de Alianza o no? No, creo que el hincha es un momento que lo tiene que disfrutar. Tiene que acompañarlo, disfrutar, porque se notó el partido pasado, se ha notado hace dos años atrás, los estallos llenos, la gente está motivada. Bueno, hoy tiene una posibilidad más de ver un buen equipo. Que siga acompañando y que lo pueda disfrutar y que se sientan felices a la hora de verlo. Eso a uno lo llena también. ¿Qué pensar del rival del fin de semana? Bueno, sabemos que jugar en la altura siempre es un plus. Tenés que dar un poco más, más de lo normal. Así que va a ser un partido difícil porque ellos también se hacen fuertes en su cancha y más cuando juegan contra el equipo más grande. Así que obviamente nosotros vamos a preparar el partido, vamos a analizar al rival también para que podamos ir a buscar los tres puntos. Voy a esperar a que suene la alarma, quiero que suene esa alarma. Creo que la puse mal. No, de verdad, ¿cuánto tiempo queda? ¿A poquito o no? Te quedan 30 segundos. Ah, ok, ok. Lo último, buen plantel de la alianza, ¿no? En general, o sea, creo que se ha formado un buen plantel. Creo que la familia, los hijos también, ¿no? Bueno, sí, a ver, hay un montón de jugadores importantes en el equipo, así que da para hacer un montón de cosas. Hay que tener paciencia, el equipo juega, el juego está hecho para que... Ahí está la alarma, y la última. La última, ya, y con eso acabamos. Así que no, no, nada, hay que estar preparado, mucha paciencia, porque, bueno, es un juego que juega en once nada más, pero obviamente que el que entre y que lo haga bien va a jugar. Gracias, Gabriel. Vaya, porque lo tienes que jalar al rifle, ¿no? Lo tienes que jalar al rifle. Gracias. Ahí está, muchachos. Agradecerle, por supuesto, a Gabriel Costa por esta exclusiva, y volvemos seguramente en cualquier momento. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.